Está Francis McAllister, a quien le queremos agradecer justamente para poder preguntarle. Francis, bueno, antes que nada, buen mediodía. Gracias por sumarte acá al Show de la Red. Estamos en vivo. Consultarte qué sensaciones quedaron y si ahora sienten la presión de saber que el jueves no queda otro resultado que ganar. Hola, buen día para todos. Bueno, sensaciones obviamente de amargura, de bronca, porque obviamente fuimos a buscar los tres puntos de Santa Fe, se dio un partido muy duro, muy friccionado, en el que por ahí no pudimos generar con claridad las situaciones que solemos generar en los partidos, pero así todo creo que hicimos un buen papel. Pero bueno, obviamente también con la tranquilidad de saber que venimos por buen camino, que venimos a hacer las cosas bien y que de esta manera vamos a lograr más triunfos que derrotas. Y bueno, ojalá que así. En el sprint final, ahora, como decimos, tenemos un partido que va a ser bisagra para el final del campeonato, así que esperemos quedarnos con los tres puntos en nuestra cancha, con nuestra gente. Francis, ¿cómo andás? Buen mediodía. Sos uno de los que te toca por ahí en la rotación ingresar al equipo. Mucho se habla de esa rotación que por ahí Talleres no mantiene el mismo nivel, si se quiere, de lo que muestra por ahí con mal llamado a once titulares. Pero al margen de esa situación la pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes los que les toca ingresar en estos partidos? Para esto que siempre hablamos, ¿no? Si Talleres hubiera ganado diríamos de que Medina los tiene al 100% a todos, que es algo que les pide el cacique, pero por ahí en el resultado no se dio y es como que retrotraemos a esa situación. ¿Cómo se sienten ustedes a los que les toca ingresar en determinados partidos? No, nosotros nos sentimos muy bien y nos sentimos que el cacique nos tiene al 100% y no coincido para nada con eso de que cuando se da la rotación el equipo se resiente. La verdad que no coincido. De hecho, creo que por ahí la última rotación grande había sido contra Rosario Central acá de local y ganamos por tres goles de diferencia jugando un fútbol, creo yo, de alto vuelo. Así que la verdad que no coincido con eso. Obviamente que todos sabemos los roles que cumplimos dentro del equipo, dentro del plantel y la idea es que cuando toque ingresar al que por ahí no lo hace habitualmente esté a la altura del equipo, como creo yo que los que venimos rotando, los que venimos ingresando lo estamos haciendo en los últimos partidos. Francis, lo más difícil para el jueves da la sensación, yo lo decía en la apertura que si River llegara a conseguir un resultado positivo en Córdoba es como que se termina todo, da la sensación de que hay un abismo de diferencia en puntos. ¿Cómo hacer para enfocarse, darse cuenta, no apurarse, tener que jugar de local con la obligación? Insisto, para mí el empate te diría que hasta esta altura si me apurás a cuatro puntos te deja con vida, pero una derrota te liquida o al menos emocionalmente te golpea muy fuerte y da la sensación de que ayer los hincha en redes, ¿no? Era, listo, vamos a la Copa Argentina, chau campeonato. No sé si es muy precipitado. Sí, en principio creo que es precipitado, pero en segundo lugar lo que tengo para decirte es que este equipo de talleres siempre sale a buscar los tres puntos en cualquier lado, contra cualquier rival, en cualquier escenario y en cualquier circunstancia. Sea comienzo el torneo, el final, faltando nueve fechas como ahora, en mitad de campeonato, en una Copa Argentina, en una Copa Sudamericana, donde sea, siempre hemos salido a buscar los tres puntos y ese es nuestro lema, ese es nuestro lema y esa es nuestra cabeza, digamos. Así que no nos cambia mucho, no nos cambia mucho realmente cuántos puntos tengamos de diferencia hoy en día, si no se llega a dar lo que esperamos, qué va a pasar. No nos cambia eso porque nosotros pensamos en el hoy, en el presente, sabemos que estamos a una distancia cercana y que de darse los tres puntos no vamos a poner a tiro ahí de River, sabemos que todavía estamos en carrera, así que estamos tranquilos, trabajando ya a partir de hoy, enfocados en lo que va a ser el partido del jueves, que va a ser un gran espectáculo de fútbol. Gracias, Franci, y le dejamos a los colegas que sigan consultando, gracias por este rato y también a la gente de prensa de Tassers. Muy amables. Bueno, hasta ahí, Franci Macalister con nosotros. Gracias a ustedes, saludos. Ahí está, está en la rueda de prensa de Zoom a través del Club Atlético Talleres y podríamos preguntar al volante, te digo, da esa sensación, ¿no, Diego? De que si el jueves no le ganás a River y te sacas siete de ventaja, digamos, más allá de que sería ese que más cerca está, al resto le pasa a sacar entre diez, once y más puntos. Entonces, está bien, deberán jugar los demás, quedan muchos puntos, quedan 27, pero saca una ventaja muy importante. Yo insisto en algo, Talleres volvió a, si se quiere, por derrotas del resto, a tener una fecha más en donde le va cortando el objetivo de Talleres, que es entrar a las copas. Lo que pasa es que te ilusionaste, que está ahí arriba, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque argentinos perdieron, porque San Lorenzo también perdieron. O sea, también perdieron los que venían por fuera. Entonces digo, el objetivo de Talleres tiene que ser claro, es pelear a las copas, es pensar partido a partido. Por eso yo tanto me quejaba la semana pasada de saltearse el partido de Colón. Porque Talleres cuando piensa en partido a partido, cuando ve el próximo objetivo como el objetivo primordial, es cuando ha llegado donde está. Si Talleres se queda en el nivel generalizado de todo, de todo el campeonato, que mucho se habla del nivel generalizado, con poco verlo a Talleres. Este Talleres es esto, este Talleres es un equipo que necesita de la efectividad para ganar partidos. Sin la efectividad le cuesta un montón. Entonces, si él se enfoca, digo él, el equipo, pensar en el partido a partido, pensar en el próximo rival, va a conseguir esa cosecha de puntos que le permitan en un futuro seguir peleando el campeonato. Ahora, si solamente empezás a mirar a River y el resultado de River y solamente te enfocás en River, y todo pasa a Gallardo preguntarle por Alexander Medina, y todo pasa por River, y cómo se marca a Julián Álvarez, y cómo se marca a los medios de... Si solamente es River el rival, Talleres va a quedar en una encrucijada muy complicada, que no es lo que está acostumbrado el equipo de Cacique Medina.